¿Cómo se te ocurre meterte solita a la boca del lobo? Pero me surtí bien perrona, Teresa, mi malón. Ay, no cabe duda. El que no hace pata mal, del cielo le caen las hojas. Hola. Juana Victoria, necesito hablar contigo. Aquí podemos platicar sin tanto relajo. Aquí podemos platicar sin tanto relajo. ¿Qué hubo? ¿Cómo está la cosa, Estefanía? Se trata de Sebastián. Mira, lo que pasó fue que... Te juro que no nos esperábamos. Se fue dando así, de poquito en poquito, y no sé... No sé por qué, pero me ha estado vadiendo. Tengo miedo. Tengo miedo de que ella no me ame. Es que si Sebastián dejó de quererme, me muero. Me muero, Juana Victoria, me muero. No, 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 espérate. Mira, no te me aloques. A ver, a ver, a ver, respira, respira. Deja de llorar, ¿pa' qué? Sí, es que, es que lo intento, pero, pero no puedo. Él es mi vida, mi vida. Sí, pero, primero con nada, ¿por qué dices que él ya no te quiere? Es que últimamente ya no me ayuda con lo de la boda. Antes íbamos a todos juntos, checábamos los preparativos, pero, pero hoy ni siquiera me ha contestado el celular. Bueno, también entiéndelo. Mira, de buenas a primeras le aparecieron un choque de problemas. Con la razón. Somos pareja y Sebastián debería compartirlos conmigo. Es que te lo juro, yo quiero apoyarlo en todo y que él me apoye igual. Por favor, dime qué problemas tiene. ¿Sabes qué, Mau? Te voy a pedir que, por favor, no le digas a Estefanía nada de lo que descubrimos tu papá. Bueno, Victoria. Ah, pues... Fíjate que alguien ofreció más lana por el terreno que... que Sebastián estaba a punto de comprar. Le dieron un baje bien gacho. ¿Cómo crees? ¿Pero quién? Él lo necesita para cumplir su sueño. Pues ve tú a saber quién fue. Por eso anda hecho un lío. ¿Ves lo que te digo? Tú sabes más de su vida que yo. Ay, no, 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 no. Si yo me enteré, pues fue nomás de puro churro. Pero... Oye, Estefanía, se me hizo reterraro que me buscaras a mí para hablar de tus broncas. ¿Lo dices por lo del video que circula por ahí? Pues ni idea de dónde salió. Pero nunca te creí capaz de engañar a don Johnny, menos que quisieras robarle su dinero. Gracias por confiérmelo. Además ya se supo que ni era mi voz. Un desgraciado de esos que le mueven revien a las compas le ganó el sonido. Qué bueno, Juana Victoria. Me da gusto que se haya aclarado. Ay, no sé. Oye, pero tú que cada vez lo conoces mejor, ¿crees que Sebastián sigue enamorado de mí? ¿Qué haces en mi cuarto? ¡Fueras de aquí! ¡Amosle, auxilia! ¡Auxilia! ¡Oye! ¿Qué te traen? Órale, ¿qué te traen aquí? ¡Quítate! Sí, vamos, se adora. Eres una salvaje. ¿Juana Inés? ¿Eres tú? Ay, me bufiste las costillas. Antes no te rompí otra cosa, te la bañaste, esos disfraces. ¿Por qué te vestiste así? Oye, todavía le cuelga para la noche. Es que me lo puse para que no me reconocieran. Necesitaba ir a la iglesia. Me hubiéramos tomado una foto. ¡Qué caraclado! ¡Ya caí, se que me venían a la rica! Oye, Mauricio. ¿A dónde vas? A la casa de la playa. Octavio, Fernanda y yo vamos a pasar allá al fin. ¿Pero te dio chance mi Dari? ¡Claro! ¿Tú crees que llevar invitados sin antes pedirle permiso a don Darío Iriarte? Bueno, ya, ya voy. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas y a alguien debemos respetar. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luz Se cree en tu amor, te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Ay, ¿qué me tiene tan discreta? Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no te mides No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Qué castigo Qué dolor Eres mi secreto de amor Mi secreto Eres mi secreto de amor Eso Eres mi secreto de amor Eres mi secreto Eres mi secreto de amor ¡Eso! ¿Y a ti? ¿Quién te invitó por aquí, primo? No, mi cuñado No necesita invitación, ¿verdad? Ya Hola Hola, jóvenes Hola Hola, hermano Bienvenido Esta podría ser nuestra canción, ¿no? ¡Oigan! Ya sé por qué está aquí Sebastián Vino en su papel de hermano celoso Para traer cortitos a las vanas ¿De verdad las celas? Bien y bonito, ¿eh? Sí, lo siento Eres mi secreto de amor Eres mi secreto Entonces, ¿viste lo del terreno? ¿Convenciste al dueño para que te lo venda a ti? Le he hablado mil veces al celular y no me contesta Insístele, Kari Sé que es importante para ti He trabajado mucho en ese proyecto para el medialuna Y se me viene abajo en un segundo Por eso nunca me contestaste el celular, ¿verdad? Perdóname, ¿sí? Me hubiera gustado que me contaras tu problema Es que no quería preocuparte Tus preocupaciones Son mis preocupaciones Tu dolor es mi dolor Es que me sentía mal, chiquita O sea, pasaron muchas cosas ¿Hay algo más que debas saber? Te voy a pedir que por favor no le digas a Estefanía Nada de lo que descubrimos tu papá No, no, nada importante Solamente problemas normales El hotel, lo de siempre Oye Y a ver ¿Es cierto que cuidas mucho a tus hermanas? ¿Las celas, Kari? No Claro que no Sabes perfectamente cómo es Octavio Lo está bulleando Hace mucho Que no pasamos la noche juntos Muero por hacer el amor contigo Yo no me pongo traje de baño Dios me libre Y menos bikini Ay, San José del ruido Y en paños menores No me quedo Ya, ser pudorosa Bájale Ni quien quiera verte Vas a estar más blanca que una cueja ¿Y de dónde sacamos los trajes de baño? Cuando dijimos que veníamos No nos acordamos de ese pequeñito detalle Pues es que con tanta gente queriéndonos ahí linchar Traemos la cabeza en otros lados Podemos meternos al mar Sin nada, ¿sí? Al natural Ya, sí, sí Hola ¿Cómo van? ¿Necesitan algo? Cuatro trajes de baño No, no, tres Ándale, mojita Me tomaste la palabra Se quiere meter al mar En traje de Eva Tengo bikinis y trajes completos ¿Por qué no lo checan a ver cuáles queda bien? No, 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 mira Pues no, no queremos darte lata, Estefanía, no ¿Que no somos cuñadas? Vamos, síganme ¡Jalele, Juana! ¡Ámola! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué esperas, morras? ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija!